Vamos a solicitar la presencia en este escenario de una cantante, escritora, productora, que se ha especializado en la canción popular, concentrándose en pasillos, boleros y precisamente la música tradicional de nuestro país. Todos la conocemos y la queremos muchísimo, cuenta con varios reconocimientos a lo largo de su carrera profesional y ha encaminado su trabajo al crecimiento de la actividad artística local y nacional y a la expansión de la música ecuatoriana y latinoamericana. Me estoy refiriendo precisamente a la gran Margarita Lazo. Fuerte el aplauso en su casa. Para ella. Bailando así, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. ¿Por qué baila? ¿Por qué se alegra la vida? ¿Por qué canta? ¿Por qué se alegra la vida? ¡Ay, ay, 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 ay! Bailando así, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. Bailando así, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. Cantando así, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. Es la vez que quedas cantando así, bailemos bonita. Bailando así, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. Muchas gracias, maestro. Estos que tienen sus familias con muchas generaciones y estos que recién llegan. Estos que tienen sus familias con muchas gracias, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. En mi pueblito. Estos que tienen sus familias con muchas gracias, bailemos bonita. En mi pueblito. Estos que tienen sus familias con muchas gracias, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. Estos que tienen sus familias con muchas gracias, bailemos bonita, bailando así, bailemos bonita. Estos que tienen sus familias con muchas gracias, bailemos bonita. Estos que tienen sus familias con muchas gracias, bailemos bonita. Estos que tienen sus familias con muchas gracias, bailemos bonita. como el amor, viendo nuestro cariño creciendo bonito como el amor, que crezca nuestro cariño. No me dejes de querer, con todo tu corazón, cumpliendo a cabalidad, con las leyes del amor, con el amor, que crezca nuestro cariño, que crezca bonito como el bello, invocando nuestro nombre, el angelito del alma, como un oración. Ahí está. No me dejes de querer. ¡Ey, chico! No me dejes de querer, con todo tu corazón. No me dejes de querer, con todo tu corazón, cumpliendo a cabalidad, con las leyes del amor, con el amor, que crezca nuestro cariño, que crezca bonito como el amor, invocando nuestro nombre, con el grito del alma, como un oración. Invocando nuestro nombre, con el grito del alma, como un oración. Invocando nuestro nombre, con el grito del alma, como un oración. No me dejes de querer, con el grito del alma, como un oración. Ya estábamos paseando desde Carapungo, y ahora vamos a irnos a este puente de piedra tan querido de la ciudad. ¡Gracias! 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 De amor puro le juré, chingo a calle de mi vida, yo nunca te olvidaré, porque tú eres el testigo del amor que yo encontré. ¡Que viva Quito!